Pese a que Costa Rica registró un alto índice de abstencionismo, esa nación continúa siendo ejemplo de una madurez política y democracia ejemplar en la región, expone el analista Roger Guevara Mena. El pueblo tico va a escoger entre lo que ya conoció y lo que representa hoy una nueva opción, una versión socialdemócrata de la democracia costarricense y por supuesto la idea de que lo más importante es el ciudadano, lo más importante es la solución a los problemas internos y que también forma parte de los problemas internos de Costa Rica, la frontera que tiene con Nicaragua y la cantidad de migrantes que hay en ese país, por lo tanto tendrá que ser considerado en la nueva visión del nuevo gobierno y tomar en cuenta esas realidades. Ahora el tema de las migraciones es un tema que está afectando severamente a Costa Rica y particularmente el exilio de miles de nicaragüenses hacia esa nación. Yo creo que dado el vecindario de Nicaragua y Costa Rica, donde tradicionalmente hoy los nicaragüenses constituyen una gran masa de más de 150.000 personas, entre los viejos y los nuevos, y por supuesto la última migración de jóvenes, ha hecho que Costa Rica como refugio nicaragüense presente la necesidad de incluir en su presupuesto los gastos que producen los nicaragüenses inmigrados y esos gastos por supuesto son asumidos por los ciudadanos costarricenses que están en la obligación de pagar los gastos que producen los nicaragüenses inmigrantes. Por lo tanto estamos hablando de que la política interna costarricense debe incluir el gasto que hace para los nicaragüenses y por supuesto conseguir vender a su población el aspecto humanitario y el necesario sentimiento de solidaridad que debe existir entre ambos países. ¿Se continúa consolidando Costa Rica como una de las democracias más representativas de la región centroamericana? Yo creo que a pesar de que Figueres se presenta a un nuevo mandato después de varios años, podemos hablar de que Costa Rica en su alternabilidad del poder y en la distribución de sus funciones se presentan verdaderamente como una opción democrática modelo en el continente americano. En cuanto a la segunda vuelta electoral, el experto indica que los costarricenses tienen un gran dilema entre los contrincantes. Claro, ha habido una ola de corrupción, inclusive el mismo expresidente Figueres, hoy candidato, después de varios años viviendo en Europa, él fue señalado por una pérdida de 900 mil dólares y él fue señalado en fraude de la empresa española Alcatel, ICE, ¿no? Igualmente el otro presidente, el otro candidato, Chávez, que fue un economista de carrera y ya estuvo en el Banco Mundial, él también fue señalado en su oportunidad por acoso. Es decir, estamos hablando de que Costa Rica presenta en sus candidatos su historia personal, sin tapujos. Y claro, el pueblo tico va a escoger entre lo que ya conoció y lo que representa hoy una nueva opción. Marcos Medina, Noticias 12.